Continuando con información departamental, maestros de Quetzaltenango denunciaron ser víctimas de extorsiones e intimidaciones, una problemática que afecta la educación en esa región. Uno de los grandes problemas que sufre la población de Quetzaltenango son las extorsiones y los maestros no se quedan atrás. Según el asesor jurídico del Ministerio de Educación Local, indicó que supuestamente algunos catedráticos están sufriendo intimidaciones y otros ya sufrieron algún tipo de atentado. Les informamos de que de forma oficial no hay ningún documento aquí dentro de la asesoría jurídica, pero no obstante de forma extraoficial tenemos conocimiento de lo que está suscitándose concerniente al tipo penal de extorsión que están sufriendo algunos centros educativos, tanto del municipio de Quetzaltenango como ahora también de los municipios del departamento de Quetzaltenango. Los pasos legales que se deben de realizar de carácter inmediato es presentar la denuncia ante el Ministerio Público para que se realice la investigación penal. No obstante, también se debe de solicitar por escrito con el visto bueno del supresor educativo y lógicamente si se solicita el apoyo de la dirección departamental estamos para servirles un requerimiento directo a gobernación departamental para pedir el apoyo en el tema de seguridad para que puedan en este caso designar policías o radiopatrullas que puedan monitorear por el perímetro del centro educativo. Los maestros exigen seguridad e investigación de las instancias correspondientes porque estas acciones colocan en riesgo la docencia.